Bienvenidos todos otra vez a otro de nuestros episodios de Global Go Connect en español para toda Latinoamérica. Mi nombre es Mario Enrique Pinzón, soy CEO de Global Go en Colombia y también de la Cannabis Division en Cia Comex. Hace varios años ya uno de los principales prestadores de servicios a la industria del cannabis en Colombia. Gracias otra vez por acompañarnos. Hoy estamos aquí felices porque es nuestro primer webinar binacional entre dos oficinas de Global Go. En este caso será Global Go Colombia y Global Go México, lo cual esperamos que sea una tendencia que siga reproduciéndose y que podamos hacerlo después con Global Go Ecuador y Global Go en los diferentes países de América Latina a medida que el cannabis sigue avanzando por nuestro continente. Este tema de hoy a mí personalmente me toca mucho porque la relación Colombia-México es un tema que podríamos hablar días y días y días. A mí personalmente me fascina porque yo cada vez que conozco un mexicano hacemos un clic instantáneo, parece que fuéramos amigos desde hace mucho tiempo y esa relación, esas similitudes, nosotros sabemos que culturalmente pues atraviesan un montón de factores. Somos países, sociedades muy similares, quizá porque ambos crecimos viendo El Chavo, viendo novelas, escuchamos cumbias, escuchamos rancheras, crecimos con Café Tacúa, con Atercio Pelados. Compartimos esa pasión de vivir tan latina, tan quizá porque compartimos, tenemos aguardiente y tequila en la sangre, por ahí decían antes. Y quizá también por eso compartimos otros varios rasgos que han generado algún tipo de demonios al interior de nuestras sociedades, nuestras políticas, nuestras historias políticas tienen muchísimos puntos en común. Vemos que nuestras clases dirigentes y políticas por lo general tienden más a ser bastante corruptos, lo cual se ha visto reflejado en las políticas de desarrollo, en las cifras que hoy ponen a Colombia y a México muy similar en varias de las estadísticas del mundo. Y porque también ambos tenemos como esa relación tóxico-afectiva dependiente con nuestro vecino del norte, que hay que decirlo, que hoy el marco conceptual de lo que queremos hablar hoy se define también por las consecuencias que han tenido la mal llamada guerra contra las drogas y que nos pone hoy a buscar desarrollar una industria del cannabis legal en medio de un contexto prohibitivo y más bien de persecución que tenemos que poder taclear con muchísima rigurosidad, con mucha atención al detalle y saber haciendo bien las cosas. Por eso entonces hoy lo que queremos hablar es la conexión Colombia-México en torno al cannabis legal. que pues como ya lo dijimos va a ser una tarea bastante difícil y cómo va a suceder eso a final de cuentas, pues para eso vamos a tener que esperar. Por ahora entonces vamos a ver qué está pasando en ambos países, qué es lo que esperamos que pueda pasar en ambos países, qué lecciones aprendidas de la industria del cannabis en Colombia van a ser útiles en México. Todo este es el tema de hoy y pues a este webinar, hay que decirlo, Colombia y México llegan en una situación regulatoria también muy similar. En Colombia se anunció el decreto 811 hace algunos meses, para lo cual estamos esperando una resolución adicional que va a poder, que va a finalmente definir cómo vamos a poder exportar flor seca, qué nuevos productos vamos a poder ofrecerle al mundo y entonces pues esperamos que esa resolución llegue antes del final de año, pero pues todos sabemos que en Colombia todo puede demorarse más. Por el lado mexicano, pues desde hace ya varios años que están en trámites en el Congreso, el tema del cannabis, este año se llegó a un gran anuncio que fue la despenalización del consumo. En México también existe una incipiente regulación alrededor del cannabis medicinal que no ha permitido que se desarrolle tampoco una industria. Entonces, regulatoriamente estamos a portas de que nuestros dos países puedan generar una industria o industrias locales y además empezar a interactuar en marcos que, como ya lo decíamos, cosas que tenemos en común entre los dos países. Tenemos acuerdos de libre comercio, tenemos acuerdos de colaboración y pues lo que ya habíamos dicho anteriormente, todo lo que une a nuestros pueblos y a nuestros países. Entonces, para mí es un gran gusto contar hoy con un panel binacional latinoamericano con mucho conocimiento en el tema que esperamos que sepan transmitir, pues no, que nos van a transmitir con mucha claridad lo que existe en ambos países y cómo la relación entre nuestros países puede empezar a generar un cannabis regional, que yo creo que es lo que todos esperamos y queremos. Entonces, para eso, pues, me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro grupo de panelistas. Para eso vamos a empezar. Hoy hemos invitado a la abogada Erika Santana, pues que es una abogada especializada en cannabis y que ya lleva varios años trabajando en la legalización y en la despenalización del cannabis en la industria mexicana. Ahí estás. Hola, Erika, por favor, podrías presentarte para que el público te conozca. Sí, como no, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes el día de hoy. Soy abogada mexicana, corporativista desde hace ya casi 30 años. Me dedico en el despacho un 95% cannabis, antes eran otras industrias y pues nos especializamos en el tema. He participado tanto en la redacción del reglamento médico, tanto en la asesor por invitación de presidencia de la república, asimismo en la redacción de la ley del cannabis en sus diversos intentos. En el pasado fallido, asesorando al Senado y Congreso y en el actual también en la misma situación. Nos dedicamos nosotros a litigio estratégico, compliance y gobierno corporativo. Nuestra visión distinta a los demás es de cómo si se puede, siempre con full compliance. Excelente, ahí estamos de acuerdo, así hemos trabajado nosotros en Colombia y pues así es que hemos logrado abrir rutas de cannabis colombiano, que ojalá próximamente también sean a México. Ahora quiero darle la bienvenida a mi amigo Luis López, él es el representante de Global Go México. También viene de un pasado de trabajo en el gobierno, en la regulación y pues también es uno de los ejecutivos que se mueven por el cannabis en México. Y por favor, si abres tu micrófono. Luis, bienvenido. Hola, muchas gracias. Un honor estar aquí participando en este webinar con panelistas tan distinguidos. Y sobre todo en un tema que es apasionante, yo creo, para todos, que nos une, que es el cannabis. Les platico muy rápido un poco mi experiencia. Fui funcionario federal durante 17 años en la Secretaría de Agricultura. Fui diplomático varios años, participé en varias negociaciones del Tratado de Libre Comercio de México con diferentes países. He representado a México ante varios organismos internacionales y en los últimos años nos hemos dedicado a la consultoría para grandes empresas extranjeras que están haciendo negocios e inversiones en Latinoamérica. Y hace aproximadamente cinco años fuimos contratados por una farmacéutica de gran tamaño aquí en México para desarrollar lo que sería el futuro mercado de cannabis medicinal en México. Y desde ahí tomamos la pasión como nuestra y hemos 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 logrado construir una visión 360 del negocio, es decir, los aspectos legales, los aspectos regulatorios, los riesgos, los casos exitosos. Qué es lo que debe de tener un proyecto de cannabis para poder disminuir los riesgos y asegurar un éxito mayor. Y hemos estado hemos estado involucrados también en en temas de las negociaciones con los legisladores, aunque últimamente ya no lo hemos hecho. Estamos un poco cansados. Nosotros llevamos ya varios años hablando con diputados, con senadores se estaban riendo de mí ayer porque está diciendo que ya los nuevos México acabamos de cambiar la Cámara de Diputados y una gran cantidad de diputados son nuevos. Y la verdad es que es un poco frustrante tener que platicar otra vez con los nuevos y explicarles lo mismo que les explicaste a los anteriores y que muchos de ellos. También nos parecemos en Colombia, parecemos de lo mismo y esta es una industria que a todos nos ha cansado, pero pues bueno, menos mal la plantica ayuda para seguir insistiendo. Ahora también me gustaría darle la bienvenida a Sergio. Sergio Picón es el COO y uno de los cofundadores de Tarkus Pharma Lab, la única empresa que está en zona franca hasta ahora y por eso pues mucha gente la ha conocido. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Mario, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Mi nombre es Sergio Picón, soy gerente de operaciones de Tarkus Pharma Lab y como mencionas, Tarkus Pharma Lab es un laboratorio farmacéutico de cannabis ubicado en una zona franca. En este momento somos el laboratorio farmacéutico de cannabis más grande en Colombia. Estamos ubicados estratégicamente para la exportación. Nuestra meta es poder desarrollar productos farmacéuticos en Colombia y llevarlo a pacientes alrededor del mundo. Algo que nos diferencia a nosotros es que estamos enfocados en esa parte de la cadena, en la parte de transformación y desarrollo de productos farmacéuticos. Nuestro equipo de líderes viene de la industria farmacéutica. Entonces digamos que nosotros le estamos dando un concepto muy pharma y muy medicinal al cannabis. Queremos realmente llevar los productos que existen hoy en el mercado a otro nivel, a un nivel que realmente los productos estén enfocados en patologías. Y bueno, y esa es nuestra misión, realmente mejorar la calidad de vida de humanos alrededor del mundo con nuestros productos de cannabis. Súper, Sergio. Gracias. Y para terminar con la presentación de nuestros panelistas, está Gustavo Gutiérrez, personalmente querido amigo y también ya una persona que ha dado. Gustavo Gutiérrez tiene un recorrido largo y diverso en la joven industria colombiana y hoy en día es el director de operaciones de Blue Berries. Gracias Gustavo por estar acá. Hola a todos, encantado de participar hoy en este panel y muchas gracias por la invitación. Como decía Mario, he tenido ya un recorrido de casi dos años y medio en la industria, que no suena mucho, pero para los estándares o lo que lleva existiendo la industria de cannabis en Colombia, pues es un tiempo considerable. Me apasiona, tuve la oportunidad años atrás de ver cómo me estaba conectando mucho con lo que decía Sergio hace un momento, porque tuve la oportunidad años atrás de ver cómo el cannabis cambió la calidad de vida de varios seres queridos. Y eso hizo que tomara la decisión de tomar el rumbo con cannabis y dedicarle mi vida a esto. Me apasiona, ahorita estoy al frente de operaciones, como director de operaciones en Blue Berries, similar a TARCUS, estamos enfocados principalmente en transformación, producción de derivados. Tenemos ya la operación activa, estamos exportando activamente a varios países, a varios destinos y enfocados también 100% en cambiar la calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las personas y los pacientes. Es lo que nos mueve como empresa, tenemos un equipo muy interesante, interdisciplinar, con un contenido importante también de personas que vienen de la industria farmacéutica, como es mi caso. Y bueno, encantado de participar. Vale, gracias Gustavo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos otra vez. Vamos a dar inicio a nuestra discusión y no podemos empezar por otro lado, si no es por la parte regulatoria de Colombia. Se dice que es el país más vanguardista y que tiene la mejor regulación en términos de cannabis. Ya después entraremos a hablar un poquito más de Colombia, pero yo creo que ahorita la parte más importante que tiene a todos los empresarios, no solamente colombianos, sino de todo el mundo, con los ojos en México, es qué va a pasar o qué es lo que podemos esperar. Entonces, para eso me gustaría empezar con Erika y luego con Luis, que nos cuenten un poco qué está sucediendo hoy, qué pasa hoy y qué esperamos que suceda en términos regulatorios. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Qué está sucediendo hoy en México? En México, el día de hoy, existe la Ley General de Salud que se reformó el 19 de febrero de este año, donde se reclasificó el cannabis para dar cumplimiento con la reclasificación que se hizo en la JIFE de la ONU. Esto quiere decir que antes la planta completa se encontraba en la fracción primera de sustancias psicotrópicas controladas y se reclasifica y se baja ahora solamente el THC, todas sus deltas, fracción segunda, cuando contiene más de 1% de concentración en el producto. Estar en la fracción segunda significa que se requiere una receta controlada de un médico autorizado para poderla recetar y la fracción cuarta incluye al cannabis cuando tiene menor de 1% y esa es una receta como la de un antibiótico y la fracción quinta habla de todos los demás cannabinoides libres como OTC cuando hay menos de 1% y esto es lo que se permite en el reglamento que entró en vigor el 13 de enero de este año 2021 se permite y está escrito y regulado toda la actividad para poder hacer posible el área médica, médica, médica alópata, médica homeópata y medicina herbolaria. En México, COFEPRIS regula todo lo que un ser humano coma, beba, tome, se unte o se medique. Eso quiere decir que en la escalera de riesgos, porque es una regulación en base a riesgos, se dejan fuera otros productos que deberían de estar incluidos, pero se omiten. No están prohibidos, no están permitidos, están en omisión. Y bueno, el reglamento revisa y da las pautas a seguir para la importación de semilla, insumo para producción o producto terminado, para el cómo sí se debe llevar a cabo la actividad agrícola. La autoridad agrícola debió haber emitido los lineamientos a 90 días de la publicación del reglamento, esto según la fracción transitoria número cuarta, que no se ha hecho. Y se habla también de la extracción, de la fabricación del medicamento, de la prescripción, de la importación y exportación posible a cualquier país que tenga en su ley federal la posibilidad de hacerlo y esto que lleva a una contradicción entre el reglamento y la ley y que también todo lo relacionado con esto, si bien es cierto que hay una excepción en el Código Penal Federal, aún no se han modificado los demás códigos ni dicen cómo, pero sí sigue estando ahí la posibilidad del riesgo de incurrir en un delito porque están tipificados del 193 al 199. Dice el 194 que hay una excepción cuando se trata de temas médicos y científicos y olvidé decir que también está regulada la parte del protocolo científico, el cómo sí se puede. Todo esto no era necesario, era porque ya existe. El COFEPRIS regula otros psicotrópicos de una manera más sencilla, donde nada más se debía de haber dicho desde hoy, se incluye el cannabis como cualquier otro psicotrópico y que caiga la formulación, atendiendo a la formulación, donde deba caer. Sin embargo, se crearon contradicciones, lagunas y la negativa de la autoridad de otorgar permisos. Entonces, ahí entra la actividad jurídica. Cómo sí se puede, de qué manera sí se puede y cómo le hacemos para que sí se pueda. Luis, ¿y cómo podemos esperar en los próximos meses? Y que esta actividad jurídica, ¿cómo va a modificar la nueva regulación? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué has escuchado? Bueno, la regulación actual que menciona Erika está vigente. Sin embargo, es muy difícil pasar por esa regulación. O sea, solamente pueden pasar las empresas que tienen los recursos legales y económicos, pero hasta ahorita yo por lo menos no me he enterado que alguien haya recibido un permiso. Debe de haber alguien, pero yo todavía no me he enterado. Lo que está sucediendo en la realidad aquí en México es de que, gracias a esos vacíos legales, estamos generando un mercado ilegal enorme. Es decir, tú ahora en México puedes ir a centros comerciales o en las estaciones del metro y vas a ver que hay gente o tiendas vendiendo CBD y vendiendo diferentes tipos de productos, incluso con THC, a la vista de todos y no hay nadie que los esté regulando. Es muy interesante lo que está pasando porque me da la impresión que la autoridad lo está tolerando. Alguien ahí en la autoridad lo está tolerando porque la sensación aquí en México es de que eventualmente va a ser legal. Y hay mucha confusión de si es legal o no es legal. Pero, por ejemplo, si quieres importar productos con cannabinoides de Colombia o de Estados Unidos, las fracciones arancelarias están bloqueadas. Es decir, no hay manera de importarlo legalmente. Quien lo está haciendo, lo está importando ya sea bajo ciertos mecanismos jurídicos complejos que están agarrados con alfileres, pero funcionan y o simulando que están importando, no sé, aceite de coco o aceite de origen vegetal, etcétera, etcétera. Y está sucediendo algo muy interesante que jamás creímos que iba a suceder. Y, por ejemplo, los productores ilegales que están en las sierras, en los lugares apartados aquí en México, están dejando de sembrar cannabis porque ya no es rentable. Se quejan altamente. Entonces, yo me pregunté hace algunos meses por qué no es rentable. Y la conclusión que he llegado, que es algo muy personal, por lo que he estado viendo, preguntando, etcétera, es de que ilegalmente estamos trayendo mucho cannabis de Estados Unidos, incluso marcas premium. O sea, ahorita tú por Rappi o por Uber puedes pedir algo de cookies o algo de Mary Jane, cosas que son caras, cosas que son caras y que se están vendiendo en México. Y también hay muchos cultivos que han logrado tener muy buena calidad en los sótanos de la casa de la abuela, o en la casa que rentamos junto con los amigos, tenemos cultivos. Y la gente está haciendo cosas, está sucediendo, está abasteciendo el mercado, ¿no? Claro, sí, nosotros, en Colombia y México siempre van a florecer los mercados negros y somos unos artistas para eso. Y me parece muy irónico que, pues como mencionaba antes, que durante la guerra contra las drogas ahora, el influjo del cannabis sea al revés, pero ahora viene con marca, ahora viene... Quisiera cerrar, quisiera cerrar ese comentario, Mario, diciendo que me tiene sorprendido de que en México hay un mercado premium de cannabis. Es decir, hay un mercado que está dispuesto a pagar altos precios por un producto de alta calidad. Exacto. Y ahora ese es el nuevo tipo de mercado, es el cannabis de muy alta calidad de la gente que lo puede pagar, que lo puede pedir por raro. Y comentarte rápido respecto a la legislación general, que es tu pregunta inicial. Exacto. Esperamos que en noviembre el Senado discuta el proyecto de ley que le envió la Cámara de Diputados. Se habla de que van a ser por lo menos 17 grandes cambios a esa ley. Eso quiere decir que si hacen esos cambios y la logran aprobar, que yo veo muy difícil que lo aprueben en noviembre en el Senado, pero en el mejor de los casos que lo aprueben, se va a ir al periodo de sesiones de la Cámara de Diputados que empiece en febrero, que lo van a discutir y en el mejor de los casos lo aprueben. Yo no veo que antes del 2023 vayamos a tener una ley general del cannabis de amplio espectro como la que se está discutiendo en el Congreso mexicano. ¿Dijiste 2023? Antes de 2023 yo no veo nada, la verdad. Ok. Y bueno, ojalá digamos mitades de 2022 prendiéndole verditas a la Virgen de Guadalupe. Ojalá. ¿Qué esperaríamos? Erika, ¿qué podríamos esperar de ese? ¿Será que de alguna forma va a servir para solucionar alguno de los problemas, por ejemplo, del mercado negro o algo así? ¿O qué puertas va a abrir, digamos, para otros mercados más regulados, fully compliant? ¿Cómo lo ves? Yo quiero terminar mi idea anterior donde iba a lo siguiente. Uno, estamos hablando de medicina y cuando estamos hablando de medicina en México, no estamos hablando de flor. Estamos hablando de medicina como lo mencioné anteriormente. ¿Qué viene? Viene que este reglamento ya existe y la ley se basa en el 2017. Independientemente que pase o no pase la ley, esto ya existe. Si tu tema es médico, agrícola médico, extracción para grado médico, medicina, cosmético o lo que sea, entra. Decía que COFEPRIS tiene dos escalones en base a una regulación de riesgos en los que nada más tomó en cuenta tres áreas, que es la medicina alópata, homeópata y también la investigación científica, pero dejó fuera lo demás. ¿Qué pasa con lo que sigue? Pues se va a regular cáñamo, cáñamo industrial para usos industriales, que creo que es benéfico, que realmente somos nosotros signatarios de tratados internacionales y la parte lúdica limitada. Eso es lo que yo veo que va a pasar. Cuando se apruebe la ley, en el momento que sea en el 2022 o 2023, todavía va a faltar la armonización de leyes. Y ahí nos van a faltar dos, tres años, porque ya conocemos el proceso legislativo. ¿Qué queda hoy? Si yo hoy quiero tener un negocio de medicina en México, falta que yo inicie un litigio estratégico, una serie de litigios, no nada más un amparo y trabajar bajo la suspensión, que es lo que muchos están haciendo. Lo que se tiene que hacer es obligar a la autoridad a cumplir con lo que está escrito. Y eso no es con un amparo, son con una serie de recursos jurídicos, una serie de juicios, una serie de cosas, porque es como se ha movido la legislación en México. El reglamento no salió de la nada, ni fue por iniciativa de presidencia. La ley tampoco, son consecuencias de juicios de amparo varios que lograron crear jurisprudencia y obligaron a la autoridad a hacerlo. Entonces, es lo que tenemos que entender, cómo se debe y cómo sí se puede. ¿Qué va a pasar? Yo creo que hoy por hoy quienes lo están haciendo y están en el mercado gris están arriesgándose, arriesgando su libertad, arriesgando su patrimonio, arriesgando la patente de la gente de la aduana, si importan, diciendo que es aceite vegetal y lo están vendiendo que padre, pero también están arriesgando a los demás. Entonces, desde febrero, desde enero 14, que me senté con mi primer cliente y me dijo, ¿qué va a pasar? Le dije, inicia un proceso litigioso, porque esto va para largo. Entonces, si queremos hacer algo, es a través de un conjunto de acciones jurídicas con las que contamos en México para obligar a la autoridad a hacer lo que sea. Si ya dentro de eso entra la parte de la flor y que si el mercado negro de la flor es otra, el mercado negro o gris de los productos que andan en la calle es otra cosa. Yo estoy hablando de compliance, cumplir con reglamento, obligar a la autoridad a cumplir con el reglamento, obligar a la autoridad a cumplir con la ley y obligar a la autoridad aduanera, a definir a Secretaría de Economía, a definir los caminos por los que queremos transitar. Nadie puede obligarnos a delinquir y dentro de la fracción quinta constitucional también está nuestro derecho a trabajar. Entonces, es como si se puede. Nosotros ya pasamos por ahí, pasamos por ahí hace ya varios años. Esa escuela ya está hecha en Colombia. Entonces, ahora me gustaría hablar con Sergio y con Gustavo. Me imagino que ustedes ya han hecho sus averiguaciones, sus preguntas. ¿Qué han logrado ver ustedes bajo, digamos, las circunstancias que nos habla bien Erika y que nos habla Luis? ¿Existe una posibilidad de hacer negocios en México? ¿Han explorado ustedes la posibilidad? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Qué han pensado ustedes de México? Y regulatoriamente, ¿cómo podemos empatar Colombia y México? Si es posible. Ok. Si quieres arranco yo, Gustavo. Te cuento, nuestra visión de México es que definitivamente, como ustedes dicen, es el mercado posiblemente más importante de cannabis en Latinoamérica. En Latinoamérica definitivamente hay un consumo súper alto de cannabis en México. En este momento es ilegal, pero lo que se ve es que es una sociedad mucho más abierta al uso de cannabis y históricamente ha tenido mucho más acercamiento de cannabis que otros países de Latinoamérica. Ahora, Colombia se movió mucho más rápido en el proceso, como tú dices, de la legislación, de la ley y se posicionó como un exportador. O sea, toda la ley colombiana está montada para posicionar a Colombia como un exportador para abastecer estos mercados, ¿no? Nosotros, como tenemos ese interés de que México va a ser el mercado más grande de Latinoamérica y es el patio trasero de Estados Unidos, hemos estado incursionando mucho en el tema de cómo hacemos para sacar un registro sanitario en México, ¿sí? Nosotros tenemos ya desarrollos de productos. Parte de esos desarrollos los hemos hecho en Colombia. Algunos de esos desarrollos los hemos hecho en Costa Rica, porque digamos que tenemos un aliado farmacéutico en Costa Rica, ¿no? Entonces, lo que entendemos es que podemos ir avanzando con el tema de registros. No se puede generar el registro ahorita, no puedes generar el registro y vender a nivel comercial, como dice Erika, pero sí puedes ir adelantando los requisitos que te va a pedir la COFEPRIS. O sea, COFEPRIS sí tiene un listado donde tú puedes ver qué es lo que te va a pedir para un medicamento fitoterapéutico. Seguramente no va a ser, y cannabis va a tener sus diferencias, pero tú te puedes ir preparando para lo que te va a pedir COFEPRIS. Adicionalmente, COFEPRIS tiene un convenio, digamos, con Centroamérica para que los productos que desarrollas en Centroamérica se puedan exportar a México. Entonces, eso ha sido un poco nuestro approach de por qué estamos desarrollando productos en Costa Rica. Y eventualmente, parte de lo que nosotros vemos o lo que queremos hacer es, una vez tengamos la planta certificada con INVIMA, buscar la convalidación con la COFEPRIS. Tú pudieras empezar a adelantar este tema, como te decía, basándote en lo que te va a pedir COFEPRIS para fitoterapéuticos, y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros montamos nuestro sistema de gestión de calidad basado en el FDA. Cosa que la COFEPRIS ya aprueba el FDA como un ente regulatorio de alta vigilancia, y si nosotros cumplimos con el FDA, pues México nos va a adoptar eventualmente. Entonces, eso ha sido un poco lo que nosotros nos hemos enfocado. O sea, hemos preparado toda nuestra infraestructura, nuestros desarrollos y nuestro sistema de gestión de calidad con la visión de que una vez se regule México, ya tengamos ese camino adelantado y sea bastante automático esa convalidación. Bueno, del lado de Blueberries, nosotros estamos enfocados menos en el producto final y más en las materias primas funcionales, un poco bajo la lógica de poder actuar como proveedor natural de diferentes industrias de manera simultánea. Alineado un poco con lo que dice Sergio, de irse a un estándar más arriba, nosotros estamos en la lógica de certificar nuestras instalaciones como GMP de Unión Europea. Es algo similar a la lógica que plantea Sergio respecto a tener un estándar regulatorio más alto para poder sortear más fácilmente las barreras de entrada una vez se abra México. Adicionalmente, digamos, a medida que avance todo el tema de ir liberando las diferentes etapas de la producción de cannabis, desde el cultivo hasta los derivados en México, pienso que desde Colombia, con todo el enfoque exportador que tiene la legislación, podemos actuar, digamos, llenando ciertos baches que ocurren naturalmente cuando una industria es nueva. Por ejemplo, por plantear desde el recurso genético, cuando se dé toda la dinámica de poder cultivar cannabis legal en México, cuando se dé toda esta dinámica, pues vamos a poder estar listos también para de alguna manera aportar genéticas que si bien son latitudes mediadamente diferentes, pues esta planta se adapta con relativa facilidad y es un arsenal también que desde la industria colombiana se está construyendo en términos de las genéticas que se pueden aportar para que sean genéticas adaptables a diferentes contextos y capaz muchas de esas puedan ser exitosas, muy exitosas en México. Y otro de los enfoques es desarrollar estas materias primas, viendo en México un aliado estratégico para poder pasar al mercado norteamericano. Hay muchas plantas farmacéuticas en México certificadas con FDA en las cuales se puede llevar a cabo la transformación final de productos que puedan entrar no solamente a Estados Unidos, sino por el estatus regulatorio superior que menciona Sergio a otros mercados, por ser plantas certificadas FDA que ya están en ese territorio y que digamos logísticamente es muy llamativo por la posición geográfica de México, por la cercanía con este gran mercado que es Estados Unidos. Y por existir estas plantas que por esa misma cercanía se han certificado con este tipo de estándares. Aquí me gustaría, tú mencionaste las materias primas. Nosotros cuando la regulación colombiana se hizo prácticamente para que, para que pudiéramos hacer prácticamente producto terminado tras una etapa de desarrollo, ya prácticamente tener formulaciones claras. Esta pregunta iba para Sergio, pero bueno, se la puedo, la podemos responder como entre Gustavo y Erika. ¿Se, hay al, por ahora estarían entonces cerradas las puertas de la materia prima con fines farmacéuticos? ¿Están farmacéuticos? No. Erika. No sé si estoy en... Sí, sí, sí. No, no están cerradas, de hecho están contempladas dentro del reglamento y del reglamento que publicó COFEPRIS, que hace rato hablábamos. es el reglamento en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal del cannabis y sus derivados farmacológicos. Se encuentra precisamente ahí prevista la importación de la semilla, de los insumos o del producto terminado. Está regulado, está previsto, en la ley general de salud también se hace, se importan otros psicotrópicos muchos más fuertes que la cannabis. Por lo tanto, yo considero que sí es posible llevar a cabo cuando ya se cuenta con un laboratorio establecido, previamente establecido, con los permisos previamente otorgados para el manejo de este tipo de sustancias. Y la situación aquí es preguntar a la autoridad si yo ya tengo, si yo ya soy un laboratorio, si estoy establecido previamente, si ya tengo los permisos y me permites importar otro tipo de sustancias, dime cómo importo este. Y también lo mismo con Secretaría de Economía, porque deben de, en caso de que no contesten, procede el amparo y que los obligue la autoridad. Así está, porque el día de hoy están renuentes a darnos los permisos. Yo creo que es una combinación de ignorancia, del estigma con la planta, una política del gobierno, intereses propios diversos, y ahí la dejamos. Sí, señor. Si me permites, Mario, cabe señalar que todavía no han autorizado, no le han dado ningún permiso a ningún laboratorio farmacéutico. Nosotros en particular hemos solicitado dos. Estamos haciendo una investigación en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, aquí en México, para un tema de CBD con inulina de agave para el síndrome de Cronos, que es un tema de digestivo, de colon. Sí. Y todos los días nos levantamos, o a lo mejor hoy es el día que nos responden, y hasta la fecha la autoridad no lo ha hecho. Entonces, lo que quiero decir yo con esto es que yo he visto anuncios de empresas colombianas que han anunciado que han hecho exportaciones de productos de canabinoides a México e incluso lo han anunciado en Canadá y lo han anunciado en otras partes. Y yo en lo particular no tengo conocimiento que se haya hecho todavía una importación legal de Colombia a México de un canabinoide. Y la otra cosa que quiero señalar, una API, o sea, un ingrediente farmacéutico es otro nivel de la industria. Es decir, para que un laboratorio mexicano con autorización por la FDA o por la EMA en Europa, etcétera, etcétera, introduzca un ingrediente a su laboratorio, tiene que tener ciertas características que todavía ningún producto con canabinoides naturales, lo digo con canabinoides naturales porque productos con canabinoides artificiales sí los tienen, que es el tema de la estabilidad, por ejemplo. Espero yo que lleguemos ahí, pero todavía para convencer a un laboratorio que tiene esas certificaciones, introducir este tipo de ingredientes es un tema muy delicado, muy delicado. Sin embargo, la oportunidad ahí está, ¿no? ¿Entonces esperamos que en México se utilice el estándar UGMP para todo lo que sea farmacéutico? Sí, en el reglamento te habla de trazabilidad y buenas prácticas de producción. Estamos hablando de grado farma en todo, por eso hace rato que hablaban de flores y es que ahí no entra. Estamos hablando de grado farma en los insumos, en grado farma en todo, pero además en el reglamento en lo que sí está escrito, porque está en la parte de la omisión, en lo que sí está escrito, todo deriva de un protocolo científico, que es lo que hablaba ahorita mi colega, que es lo que ellos tienen. Tengo yo también algunos clientes que son de la industria farma, que tienen infinidad de protocolos ahí donde estamos esperando y te dicen necesitamos para poderte otorgar el permiso de importación del insumo, necesitamos las pruebas de estabilidad, discúlpame, ¿cómo puedo hacer pruebas de estabilidad si no permites la importación del insumo para poder llevar a cabo las pruebas de estabilidad? Entonces, por eso ahí entra la actividad jurídica, ¿no? Porque en todo es, defineme por aquí, defineme por allá, son preguntas que se le tienen que hacer a la autoridad para que te diga el cómo, porque hay mucha inconsistencia. ¿Y tienen reconocidos esos obstáculos por lo general el COFEPRIS o quién es? Mira, todo es, por ejemplo, es COFEPRIS, sí, COFEPRIS no da permisos, pero si tú quieres importar hoy, había dos fracciones arancelarias, pero en el 2019, en noviembre del 2019, se giró una circular de parte de Secretaría de Economía instruyendo a los agentes aduanales a no importar ningún producto proveniente de la cannabis porque lo prohibía Secretaría de Salud COFEPRIS, ¿no? Sin embargo, porque no había reglamento, sin embargo, hoy hay un reglamento y no se ha quitado ni se ha dicho nada de ese circular, por lo tanto, en cada aspecto de lo que tú quieras hacer, entra la actividad jurídica de un despacho como el de mi colega o como mi despacho porque no hay... Se vuelve muy necesario. Sin embargo, pues es difícil pensar que una industria florezca y sobre todo una industria extranjera florezca en un ambiente tan difícil. Sergio, ¿tú crees que existe alguna posibilidad en términos sobre todo de desarrollo de productos y sobre todo de desarrollo de productos farmacéuticos y medicinales en las ventanas de tiempo que estamos manejando para que podamos empezar a entrar a ese mercado con materias primas y quizás con algún otro tipo de producto? Sí, no, definitivamente. O sea, nosotros ya arrancamos, como te he dicho, tenemos dos desarrollos en Costa Rica y tenemos tres desarrollos aquí en Colombia. Esos desarrollos que nosotros estamos haciendo vamos a poderlos convalidar con Cofepris. O sea, Cofepris lo que tiene que estar abierto es a venir a auditar tu planta y a validarte tu dossier. Pero tú puedes estar haciendo todo el camino del desarrollo desde ya. El desarrollo es un tema que te va a tardar uno a dos años porque tienes que definir tu fórmula, tienes que hacer tus estudios, tienes que después montar las estabilidades. Las estabilidades las puedes arrancar, las puedes hacer con lo que la Cofepris te lo va a pedir que seguramente va a ser una estabilidad de zona 4B que es muy similar a Colombia también. O sea, tú puedes arrancar a hacer todo este desarrollo y cuando ya México esté listo lo que haces es meter los papeles. Lo más seguro es que México pida hacer una revalidación de las estabilidades en México. Pero bueno, ya teniendo todo el producto desarrollado llegas a México y son 6 meses para hacer tus estabilidades allá. Una de las visiones que nosotros tenemos es que por el tamaño de México y por la regulación de Cofepris que se están enfocando mucho en IGMP, una oportunidad puede ser tener todo tu desarrollo de la materia prima en Colombia y en México tener la última parte de la cadena donde en México hagas la envasada o algo así y ya Cofepris te dice bueno, ya me lo estás envasando, ya me estás desarrollando el producto final aquí en México bajo mi regulación y te lo acepto. Y la materia prima viene de un laboratorio que yo fui y te audité en Colombia. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos de cómo entrar a México. Ok. Bueno, solo queda sortear los inconvenientes jurídicos y burocráticos de México. Pero hace sentido, hace sentido porque ya aquí mencionamos que igual hay un mercado gris, hay un mercado OTC que pues para para desabreviar es Over the Counter, los productos de venta libre que ya existen en México y que no podemos hacernos los ciegos. Yo tengo una pregunta Mario sobre, yo tengo una pregunta sobre, sobre, sobre México. O sea, ¿por qué, Erika, tú estabas comentando de que para regular el cannabis se van a ir a estándares de EGMP y mi pregunta es por qué, o sea, ¿por qué en la industria de cannabis se ha vuelto un tema de EGMP? O sea, en la industria farmacéutica, Cofepris tiene sus estándares y no son EGMP, son los estándares Cofepris en Colombia y en Vima tiene sus estándares, en Brasil, en Visa tiene sus estándares, pero en la industria de cannabis pasó algo muy curioso y es que todo el mundo habla desde EGMP. O sea, ¿por qué a cannabis le exigirían EGMP y al resto de la industria farmacéutica no necesariamente? Yo quisiera interrumpir, Luis, un poco, digamos que lo que hay detrás de ese tipo de estándares es que muchos, aunque se lleva, digamos que hay un uso avalado porque es una planta que se usa mucho tiempo y hace mucho tiempo y hay unos activos que se usan hace mucho tiempo, la industria los trata como si fueran activos nuevos, entonces esos activos nuevos implican los desarrollos de nuevas sustancias activas y esos desarrollos de sustancias nuevas están únicamente reglamentados por FDA y por EMA. Por eso es que, digamos, no es que el estándar sea EGMP sino que muchas veces lo que hay detrás del desarrollo del activo o lo que se exige detrás del desarrollo de ese activo corresponde a ese tipo de regulación. Ya lo que tenga que ver con la infraestructura y demás que se pida pues es otro tema y seguramente, claro, lo que dice Sergio es completamente real. Aquí hay industria farmacéutica y esa industria farmacéutica en cuanto a su infraestructura y su certificación no es EGMP porque es una dinámica de industria diferente en la que existe ya muy consolidada las reglas para definir lo que es un genérico por poner un ejemplo. Eso no está tan bien descrito para cannabis por ser algo tan nuevo y es lo que hace que finalmente se termine exigiendo ese tipo de protocolos de ensayos clínicos para lanzar para lanzar un producto por ejemplo que fue el caso de de eso de esa figura de genérico de marca que hay en Colombia que lanzó Procaps hace unos años de neviota. pero por ejemplo o sea digamos tú pudieras argumentar que realmente el cannabis es una planta natural como cualquier otra ¿verdad? como cualquier otro extracto Invima Cofepris tiene en su reglamento para productos fitoterapéuticos lo que nos ha pasado en Colombia y en México es que ha sido muy difícil incluir el cannabis dentro de la lista de plantas de fitoterapéuticos o sea no han querido lo han tratado siempre de sacar y desde mi punto de vista todo sería sería mucho más ágil y más sencillo si dijéramos mira el cannabis es una planta más la vamos a meter dentro de la lista de plantas aprobadas como fitoterapéuticos y te vas a regir por toda la regulación GMP de fitoterapéuticos y así avanzaríamos muchísimo más rápido en Latinoamérica para posicionarnos cosa que después tú puedas agarrar y decir bueno vamos a empezar a apuntarle ahora a subir los estándares bueno lo puedes hacer en el tiempo ¿sí? Sí hay muchas opiniones yo creo hay muchas opiniones yo creo y es que la desregulación o la desprohibición que están atravesando nuestros países es muy lenta y que se hace más que todo bajo los parámetros impuestos por los mismos que impusieron la prohibición irónicamente ya en Estados Unidos se habla de legalización en Colombia el gran movimiento es por la regulación muy con unos estándares muy altos a mí me parece en ciertos grados irónico que acá entre colombianos y mexicanos estemos hablando del compliance más alto posible como si eso fuera digamos el background del que venimos siendo que no por el contrario mientras que pues estamos viendo que la industria norteamericana está permeando la frontera mexicana con un mercado negro y gris del cual nosotros nos estamos auto pues auto excluyendo varias personas han usado el término que Colombia se auto excluye del mercado global por sus altísimos estándares que son un poquito incoherentes con la con la realidad nacional entonces por eso quería preguntar ¿ustedes creen en México ese mercado gris va a florecer en la oscuridad o se va a regular y en algún momento van a empezar a aparecer rutas para OTC para mercados de consumo masivo que es pues que por separarnos un poquito de lo tan medicinal que yo creo que conforma el marco conceptual de las dos regulaciones ¿ustedes qué creen? ¿para dónde va? Luis y Erika Ah ok perdón Perdón Creo que Erika tiene levantada la mano ahí Ah sí perdón Erika Adelante Erika y con mucho gusto yo complemento Voy a ser breve solamente en dos temas uno que la visión del legislador creo que fue cómo controlar más por miedo cómo poner más requisitos a esta planta por la situación histórica del combate a las drogas y no conocer realmente de qué estamos hablando en eso fue que las estándares de GMP y de trazabilidad etc y puro pharma sin embargo se excluyen otras áreas que debe regular COFEPRIS y ahí tenemos también que es el remedio herbolario y en México que es un país con la quinto lugar en el mundo de biodiversidad solamente tenemos menos de 20 plantas admitidas dentro de la del remedio herbolario cuando cuando el 80% de la población del país acude y y prefiere un remedio herbolario un té a una medicina alópata entonces tenemos esa incongruencia muy grande yo considero que sí a pesar de lo que la autoridad desea o tiene pensado la industria farmacéutica de medicina herbolaria de medicina diversa que hay en este país y también de la remedio herbolario suplementos y demás van a poder darse porque deberían de estar no puedo subir aquí una a la pantalla un cuadro que luego lo subiré donde están contemplados todo lo que COFEPRIS debe regular y debería de estar contemplado en el reglamento y no está por lo tanto ahí te da pie para obligar a la autoridad a incluirlo y que te defina por qué no si es parte de lo de lo que debe de y de cierta forma entran en la ley general de salud artículo 245 fracción quinta entonces el camino no va a ser fácil si va a haber mucha chamba por hacer hay que empezar hoy si queremos hacer asentar las bases de lo que queremos hacer y buscar buena asesoría legal porque es la manera para poder lograr el cometido regulatoria legal es lo que tenemos que hacer porque no veo otra manera y yo considero que aunque pasara la ley todavía van a quedar inconsistencias lagunas y temas que necesitan verse por medio de una estrategia jurídica gracias yo veo muchas oportunidades entre Colombia y México y sobre todo considerando el marco comercial que tenemos el marco legal para el comercio entre México y Colombia desde que se firmó el tratado libre de comercio en 1994 Colombia ha tenido un déficit en ese intercambio comercial en el 2020 el déficit fue alrededor de 1200 millones de dólares y en tema agroindustrial el déficit anda como alrededor de 150 millones de dólares sin embargo el comercio entre ambos países que está creciendo más rápido es el agroindustrial al final de cuentas cannabis está ligado al tema al tema agrícola ya sea que te derives al tema farmacéutico o al recreativo etcétera todo parte de un tema agrícola yo creo que hay grandes sinergias y hay cosas que se pueden hacer hoy en día entre México y Colombia conozco yo diferentes empresas mexicanas que están haciendo investigación por ejemplo en Estados Unidos en Canadá en Israel porque no lo pueden hacer aquí en México porque no lo pueden hacer y yo creo que sería un buen momento para poner a Colombia en el mapa respecto a las cosas que las empresas mexicanas pueden comenzar a hacer ahí en México y las cosas que las empresas colombianas pueden hacer en México en el sentido de comenzar a desarrollar genética como bien decía Erika a través de ciertos protocolos de investigación que se pueden presentar actualmente la autoridad se pueden empezar a adaptar las variedades que ustedes en Colombia han encontrado que pueden tener resultados interesantes finalmente los climas aunque no son iguales hay algunas similitudes en lugar de adaptar semilla que viene de Canadá pues yo preferiría adaptar semilla que viene de Colombia por ejemplo es un buen momento a pesar del marco regulatorio que tenemos en México es un buen momento para que Colombia las empresas colombianas comiencen a poner un pie en México otra cosa interesante es que cuando tienes un acuerdo de libre comercio no significa nada más un tema de aranceles y de impuestos y todo significa que las autoridades se reconocen es decir el INVIMA y el COFEPRI se reconocen este se nacica en México y la autoridad sanitaria vegetal en Colombia se reconoce eso facilita muchísimo las cosas ahora no hablamos en México de tener un EUGMP no México es el país actualmente con mayor número de tratados de libre comercio firmados en el mundo eso quiere decir que aquí en México trabajamos con todos los estándares México es actualmente el séptimo país exportador de alimentos o de productos agroindustriales en el mundo entonces Colombia se puede subir en ese en ese stream de que si produces en México porque al final el tema de cannabis no va a ser tan diferente si te subes a México vas a poder accesar a todos esos mercados ¿no? normalmente la regla es alrededor de 30% de componente nacional en el caso de México y Colombia para reconocerse con aracel cero es el 50% pero eso es muy sencillo cuando exportas un ingrediente colombiano lo puedes meter a tasa cero a México y con que México le meta un 30% de componente nacional ya lo puedes exportar prácticamente a todo el mundo a mercados muy interesantes como Japón Europa etcétera no nada más Estados Unidos y Canadá que ya de por sí son muy interesantes ¿no? entonces mencionas dos cosas prácticamente hiciste la transición al último tema pero para cerrar lo que les preguntaba ahorita y en torno de lo que dices del tratado de libre comercio y de los acuerdos bilaterales que tenemos ¿cómo podría Colombia y la industria colombiana acceder a ese mercado que ya existe de CBD que es un mercado gris debería esperar o mejor no meterse ahí mientras que la competencia sigue sigue tomando ventaja o va a llegar alguna regulación que finalmente nos deje vender productos de menor valor agregado pero pues de la diversidad que todos sabemos ¿tú cómo la verías ahí? Bueno hay algunas cosas como bien decía Erika que ya se pueden hacer temas de cosméticos temas que no tienen nada que ver con el consumo con el consumo humano ¿no? Pero obviamente hay que seguir un tema un proceso tortuoso legal para poderlo hacer el tema con los americanos de todos estos productos que entran es porque tenemos 3 mil kilómetros de frontera en común entonces en esos 3 mil kilómetros a pesar del muro de Trump y todo lo que tú quieras suceden muchísimas cosas ustedes no tienen esa característica pero sí tienen un acuerdo de libre comercio entonces en medida de que las autoridades mexicanas reconozcan los productos que ustedes ya tienen certificados ahí en Colombia a través de un partner mexicano yo siempre sugiero que tengan un partner mexicano que los lleve de la mano y obviamente se la juegue con ustedes los proteja como anécdota te digo yo cada mes recibo 4 o 5 llamadas por lo menos de amigos de la industria de cannabis en Estados Unidos o en Canadá que me dicen oye me están vendiendo unas licencias en México eso no existe entonces todos esos empresarios muchos desafortunadamente están cayendo en fraudes que están haciendo desde aquí desde México diciendo que ya tienen licencias y todo eso entonces como países que son muy similares hay que tener cuidado hay que tener socios locales que te ayuden te lleven y obviamente hay nichos de mercado donde ya se pueden comenzar a hacer cosas lo que yo no sugeriría es que te esperes a que en México haya el marco legal para comenzar a hacer las cosas si 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 eso está claro hay que empezar desde ya lo que mencionabas ahorita y que Ericka también dice toda la chamba tan gigantesca que es montar una industria nacional y local ahí hay un montón de elecciones aprendidas Colombia estos últimos cuatro años aunque han sido de una espera larga agónica donde la voluntad política también brilla por su escasez nos ha permitido también tener cuatro o cinco años para estabilizar productos para estabilizar genéticas para generar tecnología para hacer estas instalaciones a mí me gustaría preguntarle a Gustavo y a Sergio cuáles son las lecciones aprendidas que nos podrían permitir generar otro tipo de intercambios no solamente comerciales sino transferencia de tecnología transferencia de conocimiento cómo podría la experiencia colombiana ayudar a los nuevos emprendedores que en México buscan entrar a la industria del cannabis Gustavo sí yo pienso que una de las de las lecciones aprendidas más fuertes que tiene la industria del cannabis en Colombia desde el punto de vista de cómo se conformaron las compañías es el tema de la verticalidad dentro de una compañía yo pienso que es un tema que a todos nos duele todas las compañías o prácticamente todas las que estamos en el sector y que estamos desde los inicios el tema de la verticalidad ha terminado por por no ser capaces de de tener toda la cadena dentro de una compañía y esa es una de las lecciones que los emprendedores en México deberían tomar yo pienso que que tratar de ser expertos en en seis o siete puntos de la cadena de valor simultáneamente para una industria que es completamente nueva es una lección que aprendimos todos o que estamos aprendiendo todos a la fuerza y es una lección importante a la hora de tratar de sacar una iniciativa en un país donde la industria está naciente en ese mismo orden de ideas tomando un poco la palabra de Luis los socios locales no solamente en el sentido Colombia-México sino los socios que México pueda tener en Colombia para ciertas operaciones o para adelantar ciertos procesos como el desarrollo con materias primas quiero aclarar no me refiero a los commodities que todos conocemos ISO, Lake Road, Crudo eso ya no alcanza a ser ni siquiera una materia prima eso es un eso es un producto de partida para materias primas lo cierto es que para formular un producto yo casi que no puedo tomar ese derivado e incorporarlo directamente pues si hay una oportunidad y si podemos aportar mucho desde Colombia con materias primas funcionales que ya cuyos desarrollos ya están corriendo para adelantar y para acelerar mucho la dinámica de la industria mexicana Sergio Sí, desde mi punto de vista o sea, yo creo que una de las cosas que aprendimos en Colombia también es que nos enfocamos mucho en la materia prima creímos que sembrando y haciendo extracción íbamos a vender toneladas y a unos precios como se veían hace tres años y realmente la industria se está comoditizando y se va a seguir comoditizando hay una sobreproducción en Estados Unidos y en Canadá de cáñamo que no es el mismo modelo de negocio de Colombia nosotros pensamos que había que sembrar flores hacer la extracción de flor y meternos en el mercado pharma y entonces ahorita nos encontramos con que ese mercado pharma va a tardar mucho tiempo en desarrollarse y que realmente tenemos que competir es contra los productos y los precios americanos pero la industria como se estructuró en Colombia no está estructurada para competir contra esos precios sino está estructurada para entrar a un nicho de mercado muy específico de altos precios que hoy es muy chiquitito entonces mi recomendación para los emprendedores mexicanos realmente es que se enfoquen más en el desarrollo de productos y en encontrar usos médicos del cannabis o sea que se enfoquen mucho en la parte médica en desarrollar un equipo médico con un director médico que realmente esté liderando un programa de encontrar usos para patologías específicas en el cannabis ahí realmente está la diferenciación eso lo hizo GW Pharma encontró un producto que logró patentar y que tiene un uso específico el resto de productos que tú vas a ver en la industria de repente en California son productos más orientados a la parte recreacional productos que es la misma tinturita de la concentración del 10 o el 5% y entonces la misma tinturita te sirve para sueño para ansiedad para dolor para todo y realmente no es así o sea si tú te metes realmente en el aspecto médico a la investigación y tal tú puedes llegar a decir mira esta patología se trata con la combinación de CBD y estos otros principios activos que cuando los combinamos y los dosificamos de esta manera realmente le estamos dando un uso al cannabis que puede tratar dolor si lo combinas con estos otros y con esta dosificación podemos tratar sueño y ahí realmente está el valor agregado en la industria de cannabis que tú realmente puedas diseñar una fórmula y puedas encontrarle un uso a esa fórmula para una patología específica y eso es lo que va a ir cambiando y profesionalizando la industria Colombia digamos que nos enfocamos como decía Gustavo en la parte de materias primas pensando que la materia prima era el camino pero realmente ahorita nos estamos dando cuenta que no o sea que con materias primas como estructuramos la industria no competimos con precios americanos pero si te integras downstream y logras desarrollar un producto ganador pues tienes un mercado digamos muy atractivo porque las demás empresas americanas que donde está el 80% del mercado no lo hicieron así el mercado americano es muy informal muy recreacional muy de que bueno el CBD sirve para todo y yo creo que ese enfoque si lo cambiamos en México México se pudiera convertir en un proveedor para Estados Unidos incluso de productos terminados ok bueno pues muchas gracias a todos ya llevamos casi una hora me gustaría pasar a darle la palabra a Erika y a Luis para que den sus apreciaciones de cierre tanto para sus compatriotes mexicanos como para los colombianos y todos los latinoamericanos que nos ven Erika gracias si en referencia a los comentarios anteriores para cerrar yo quisiera alentar a los que tienen interés en llevar a cabo o iniciar alguna una empresa en México es bien necesario hacer un plan de negocios conocer cuál es tu objeto cuál es tu misión cuál es tu visión y cuál es el diferenciador de tu producto por qué van a comprar el tuyo qué es esa característica que le da valor y ahí es tal vez agregarle un poco de tecnología de investigación presido el Consejo Nacional para Investigación y Desarrollo de Bioderivados mi visión está muy enfocada en los enteógenos en este caso cannabis y es ahí donde por qué tu producto realiza un protocolo científico en México hay muchos científicos que conozco que tienen más de 30 años llevando a cabo protocolos y cuando yo he hablado con ellos están esperando que les aprueben sus protocolos científicos y cuando hablo con mi industria farmacéutica que de repente quiere empezar a hacer cosméticos muy fuertes yo les he dicho oye eres pharma saca tu protocolo ahí está la oportunidad para ti pero no es nada más eso incluso puedes llevar a cabo actividades en esta nueva industria donde se necesita todo para el cannabis sin tocar la flor es qué voy a hacer qué se requiere y a dónde voy y si me alcanza mi dinero y no lo voy a tirar a la basura por eso es tan importante tu plan de negocios desde dónde compro hasta quién le voy a vender para poder progresar y si yo quiero empezar no me tengo que esperar a que esté toda la legislación en orden es hoy hoy empezar a hacer las cosas en México cuando tú ya tienes un protocolo en otro lugar hay como un fast track para homologación y teniendo esto tú puedes salir y vender en México y en todo el mundo pero principalmente es buscar al partner mexicano como decía Luis pero busca quién te va a llevar de la mano y no caer en tanto fraude porque definitivamente si hay muchas personas buscando oportunidades de hacer dinero defraudando a otros hay que buscar despachos especializados en el tema que conozcan del tema y que te ayuden a sacarlo de donde vengas si hoy en la mañana hablé con gente de Canadá ahorita con Colombia con mexicanos con todos es la misma recomendación cuál es tu plan de negocio cuál es el diferenciador del producto busca un buen asesor que te diga el cómo sí y está el área gris donde puedes empezar hoy pero yo digo compliance si empiezo hoy pero buscar la autorización de la autoridad que te diga el cómo sí importo el por qué el cosmético si cabe en la fracción quinta del 245 por qué el bebible también cabe ahí por qué el comestible también cabe ahí y es que la autoridad te diga sí y no quedar en esta sombrilla de la suspensión de un amparo obliguemos a la autoridad a otorgarnos el permiso que esté en la ley ahí me quedo yo y gracias me encanta la parte obliguemos a la autoridad esa pues se necesita un muy buen aliado en México y como pueden ver puede ser Erika también puede ser Luis Luis para cerrar y sin duda México será uno de los mercados más importantes a nivel mundial en el tema de cannabis y será un mercado muy interesante porque va a ampliar todo va a comprender todos los tipos de usos que tengamos idea de cannabis entonces países como Colombia o los demás países de la alianza del pacífico como Chile o Perú que que pueden que pueden disfrutar de este marco de libre comercio yo creo que representa una oportunidad única tengo muchos amigos afortunadamente muchos amigos colombianos cada vez que hablo con ellos están pensando en exportar a Europa y pues en Europa y Europa y Estados Unidos y a lo mejor Canadá que no sé qué pero el mercado mexicano puede ser de ustedes la verdad es que no tenemos ni siquiera la barrera del idioma tenemos muchísimas cosas en común y tenemos un tratado de libre comercio que desde 94 está ahí y que realmente no lo hemos no lo hemos aprovechado en ambos países al final de cuentas el cannabis es un va a ser un producto agrícola es un producto agrícola como cualquier otro producto ustedes son grandes exportadores de café grandes exportadores de otros productos de flores y creo que tienen una gran ventaja para acceder al mercado mexicano y otra cosa importante que quisiera recalcar que lo mencionó Erika cuando yo les decía que los tratados de libre comercio de México no los pueden ver nada más como un tema comercial ya que en el caso por ejemplo de Cofepris está reconocido Cofepris en Europa está reconocido en Estados Unidos en Canadá en Japón junto a quien también tenemos un tratado de libre comercio y eso implica que si sus productos tienen una un reconocimiento de Cofepris prácticamente ya llevan la mitad del camino andado para accesar a otros mercados entonces no solamente vean a México como un mercado sino véanlo como un punto estratégico sobre el que pueden crecer y pueden hacer muchas cosas super interesante Luis gracias Gustavo Sergio si quieren hacer alguna observación final tienen un minuto más o menos un minuto de acuerdo yo solamente quiero dejar que yo comparto la visión la visión que tiene Luis y Erika sobre México creo que para Colombia es una gran oportunidad definitivamente México se va a convertir en un hub de producción super importante es el patio trasero de Estados Unidos Estados Unidos es el mercado más importante del mundo yo creo que en cannabis específicamente yo creo que Estados Unidos en algún momento se va a meter el FDA se va a meter a regular el mercado y ahí va a ser la gran oportunidad de México si México se posiciona con una visión de empezar ahorita a hacer las cosas bien desarrollar productos hacer las cosas con certificación se puede convertir en el produr natural de Estados Unidos y capturar el mercado de Estados Unidos puede ser un gran gran paso para México y para nosotros como Colombia que ya llevamos un camino recorrido claro y si muy aliados estratégicos toca seguir como aliados estratégicos también ahí Gustavo sumado a lo que dice Sergio pues invitarme a que encuentren en Colombia el aliado natural nosotros estamos 100% abiertos en colaborar en por ejemplo establecer iniciativas conjuntas que son las que permiten finalmente o facilitan la entrada de ciertos productos desde investigación desde producción todo este tipo de ventanas están abiertas y pues quiero abiertamente que sepan los participantes de este panel de este webinar que estamos 100% dispuestos a colaborar en lo que les sirva en lo que necesiten para que podamos sacar entre todos juntos adelante esta industria no solo en Colombia sino ahora en esta oportunidad que nace en México bueno pues gracias a todos ahí por la línea que casi todos venimos hablando esa última observación de que lo que aprendimos en Colombia es que vale mucho más trabajar en equipo el tema de la verticalidad que prácticamente así se hizo la regulación obligando a las empresas a tener procesos operativos que cubrieran desde la semilla hasta la venta eso es algo eso es un paradigma que se cayó en su propio peso en Colombia las grandes empresas que empezaron siendo completamente herméticas hoy en día tienen relaciones con toda la industria Colombia en Colombia aprendimos que la especialización ayuda que la colaboración ayuda y eso tiene que transferirse del plano empresarial del plano local al plano binacional que Colombia y México cuando hacen las cosas juntos las hacen bastante en grande entonces muchas gracias a todos por su por sus palabras por su conocimiento a todos los participantes muchísimas gracias por haber venido si quieren contactarnos pueden contactarnos a globalgo.consulting por nuestras redes sociales Luis como representante de Global Go México puede ser el aliado estratégico que están buscando en México nosotros Global Go Colombia pueden ser el aliado estratégico que están buscando en Colombia a todos muchas gracias que tengan un maravilloso almuerzo y esperemos que la planta nos siga llevando a nuestros dos países a un lugar mejor gracias a todos que tengan un buen día muchas gracias hasta luego que tengan buen día hasta luego gracias a todos